Música Nos reunimos con Ekaichi Uribe y Amari Uriarte en su estudio Oreca Arquitectura, junto al Parque Cristiannea. Es en este lugar donde Uribe y Uriarte ejercen su labor como arquitecto y médico, respectivamente. Ambos se dedican, junto con su compañera Nagore, a la construcción de edificios siguiendo los criterios de la llamada bioconstrucción. Bueno, pues yo soy Ekaichi Uribe, soy arquitecto del estudio Oreca Arquitectura, junto a Nagore, mi compañía de trabajo. Trabajamos sobre todo en bioconstrucción y, bueno, aparte también somos miembros de la... ¿Puedo dar un poco de información? Miembros de la Asociación de Profesionales de Bioconstrucción de Euskal Herria, EQUIAN. Y, bueno, un poco de esto, ¿no? Yo me llamo Amari Uriarte, soy licenciada en Medicina y, debido a mi formación en Alemania, tuve contacto con médicos que se dedicaban también a ayudar en la bioconstrucción. Y, a raíz de aquello, empecé también a interesarme en los materiales o en los tóxicos medioambientales que podemos tener en nuestras casas y es una manera de enfocar la salud. La bioconstrucción, tal y como nos lo explica Ekaichi, nace a raíz del cambio que se dio en el siglo XX, en los materiales para construir viviendas debido a la industrialización. Es en esta segunda etapa cuando aparece la bioconstrucción, que se apoya en todo lo que se había hecho hasta principios del siglo XX, adecuándolo a nuestro estilo de vida actual, de tal forma que los edificios que se construyen sean eficientes energéticamente, que cuiden de la salud de los usuarios y que tengan una huella ecológica reducida. Yo creo que surge una idea de una inquietud que existe, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? De que se están haciendo las cosas mal, están apareciendo problemas, tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y luego a la bioconstrucción la gente se acerca de muchos, de distintos puntos, ¿no? De, no sé, hay gente, hay gente que trabaja en bioconstrucción y que viene del mundo del trabajo como más artesanal, gremios, carpinteros tradicionales y demás. Hay gente que viene, ¿no? La bioconstrucción, de alguna manera, pretende cambiar el mundo o algo así, ¿no? O sea, que pretende crear un mundo mucho más justo y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay gente que viene desde esa inquietud de que quiere cambiar las cosas. Ekaich nos comenta también que los materiales no ecológicos provenientes del petróleo, como los plásticos que tanto utilizamos hoy día, impiden que las casas respiren. Diríamos que en ese caso hay ciertos materiales que ya se sabe, que tienen una acumulación en el medio ambiente donde son muy difíciles de degradar y van, diríamos, contaminando tanto el agua y el suelo. Y con esa contaminación, el ser humano recibe a través de la alimentación o del agua esos mismos tóxicos. Y por otra parte, estaría el hecho de vivir o pasamos parte de nuestra vida, parte de nuestro día, dentro de edificios. Entonces, como es el hábitat donde más tiempo pasamos, si en ese hábitat hay ciertos tóxicos, diríamos que los vamos a través de la respiración, a través de la piel o a través de la ingestión, absorbiéndolos. Y eso se van acumulando en nuestro sistema y van alterando, diríamos, nuestro metabolismo y nuestras funciones internas. Iñaki y Ainhoa son otra de las pocas parejas que hasta ahora en España ha optado por llevar una vida más sencilla. Gracias a la bioconstrucción, su hogar ha conseguido lucir un aspecto más bio, ecológico y sostenible. Ambos afirman que siguiendo esta forma de construcción, las diferencias que se encuentran entre una casa construida al método tradicional y una de este tipo son bastante claras. Principalmente se centra en los aspectos físicos, pero también en los productos químicos y contaminantes que hoy en día se utilizan en la mayoría de las casas para la limpieza diaria de suelos, mesas, cocines en general y demás. Ellos, a diferencia de otros muchos, no utilizan ningún producto químico que podemos encontrar en cualquier supermercado. Por el contrario, utilizan jabones neutros y aceites que ayudan a que mesas, fregaderos y suelos luzcan como nuevos sin la necesidad de químicos. También nos cuentan que la diferencia entre un suelo 100% de madera y otro de plástico es realmente distinguible. Además, también está el hecho de que optando por la bioconstrucción, la recuperación de objetos es mucho más sencilla que si se rompe un objeto hecho de plástico, por no hablar de que muchos de estos objetos no son reciclables y el método de desecho de estos es mucho más complicado. El plástico no lo recuperas tan fácilmente, pues una cosa, si se rompe, se rompe y yo no hay modo de arreglarlo. Y luego además, no sabes dónde meterlo, porque hay materiales que no son reciclables. Nos dice Iñaki una vez más. Otro material que puede sustituir al plástico es la piedra, la cual, según esta pareja, es muy fácil de tratar y cuidar. Luego, si bien lo que más preocupa al comprador es el precio, cabe decir que no hay diferencia alguna entre una vivienda de construcción habitual o de bioconstrucción. Si bien nos ha confirmado Iñaki y Ainhoa, el coste económico suele ser un factor a tener en cuenta para la mayoría de clientes a la hora de comprar una casa y es por ello que muchas personas se decandan por la opción más asequible. Sin embargo, a pesar de que las viviendas sostenibles puedan acarrear un pequeño sacrificio al principio, es una inversión que, a la larga, nos es más rentable. La bioconstrucción es, por lo tanto, un pilar esencial en el mantenimiento y desarrollo de nuestro planeta y es también un tema a debatir en nuestra sociedad compartiendo un gran peso con muchos otros temas de relevancia de hoy en día. Gracias. 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 Gracias.